de la ciudad por la farta del servicio de agua potable en algunos barrios de la comuna ocho. Los manifestantes dicen que el agua que llega a su casa contiene larvas y arena, pues proviene de un nacimiento no tratado. Hace poco terminó la manifestación en la Plaza de las Luces, Natalie Giraldo. ¿Cuántas personas están sin este servicio de agua potable? Buenas tardes. Buenas tardes Viviana. Son 13 mil las personas que no les llega el agua a sus casas. Cientas de ellas caminaron por las calles de Medellín y protestaron para pedir a la administración soluciones. Con tapas, pitos y al son de la música, decenas de personas marcharon por la avenida de la playa. Mediante consigna, los habitantes de cuatro barrios de la comuna ocho, pidieron a la administración que les garantice agua potable para sus casas. Alto de la Torre, Pacífico, Golondrina, Llanahita, no tenemos el líquido que evitan que es el agua. Son varios años esperando que la entidad les provea el servicio o que el cielo se compadezca de ellos. De vez en cuando el agua que viene un acueducto por ahí arriba es una quebradita de Santa Elena y lo demás sería que nosotros recogemos pues agua de la lluvia. Cuando cae llenamos los recipientes que con eso lavamos la casa, los baños, la ropa. El problema se agrava por la calidad de líquido que les llega. El agua nos llega por ahí cada tres días y es un agua muy sucia. Con decirle que a veces por las canillas bajan culebritas, babosas, impresionante el problema. Y aunque las obras de acueducto comenzaron en 2008, desde hace un año solo le llegan promesas. Los habitantes de la comuna ocho afirman que son varias instituciones educativas y hogares infantiles que han cerrado por falta del agua potable. Esa es toda la información que les tenemos por el momento. Continúen ustedes con más información en hora de 13 Noticias, cubrimiento total.